A ver carnalitos, carnalitos, comenzamos Julio con toda la actitud, así que chiquitines, si ustedes quieren diamantes, 100, 200, 300, hasta 1000 diamantitos, en este video lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con al menos 3 de sus amigos y sobre todo comentar su ID las veces que puedan, así que chiquitines son los requisitos más fáciles chicos, háganlo ya mismo, comenzamos. Y que pasa que es un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante y sobre todo de su sección favorita de los videos que tanto les encantan en este canal, 4, 3 nuevos códigos perdón, para el día de hoy, totalmente gratis, totalmente fácil y sobre todo totalmente sencillito que ustedes puedan conseguir estos códigos totalmente fáciles, ok, chiquitines yo no me voy a arreglar mucho, no voy a decir mayor cosa, simplemente que si ustedes quieren muchos más códigos no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita, porque, porque, eso a las páginas, con las que estoy trabajando, les ven que tengo un buen, muy buen apoyo y dicen, ah pues vamos a darle uno que otro más código al Willy, entonces, gracias a eso, pues me dan uno que otro más código y yo se los traigo a ustedes, porque literalmente chicos, muchos de ustedes me han dicho, eh, Willy, eh, los códigos a veces, yo siento que tú los reclamas, yo siento que tú nos das ya un código usado, que no sé qué, y realmente chiquitines, con decirles mucho, yo hace bastante tiempo de que no agarro estos códigos, realmente cuando yo quiero recargar diamantes o algo así, tengo mi tarjeta de crédito enlazada y literalmente pues puedo comprar estos códigos, estos, perdonen, estos diamantitos, entonces, eh, si, en efecto, estos códigos también se venden, así que que les puedo decir, eh, literalmente chiquitines, acá bajito en la primera línea de la descripción, yo les voy a dejar el link, escuchenlo bien, de esta página a la cual les va a dar tres códigos fácil, sencillo y rapidísimo, eh, chiquitines, pues no tengo mayor cosa que decir, acá bajito en la primera línea de la descripción, se los dejo, por mi parte, eh, literalmente ustedes solo tienen que dar click en esos botones azules, verdes, eh, rojos, anaranjados, creo que son, realmente no recuerdo muy bien que botones son, pero ustedes le van a dar click, van a esperar 60 segundos, eh, acá bajito y literalmente ustedes pudieron conseguir esos diamantitos totalmente gratilísimo, chiquitines, básicamente no tengo nada más que decirles, link acá bajito en la primera línea de la descripción, vayan ya mismo todo el mundo, por mi parte, esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye. Chau.